El Espíritu Santo De esto no hablan Puedes apagarlo ¿Y qué pasa si lo apagas? Claro, siguen diciendo Bueno, no importa, yo entro ¿Por qué? Por Juan 3.16 Están tomando en cuenta solo un versículo Juan 3.16 Cuando tendrían que tomar y hacer la exégesis Y formar el cuerpo doctrinal de la Biblia Tomando en cuenta todos los versículos Todos Hay que tomar en cuenta Aquel pasaje de la Biblia Donde dice que Dios es poderoso Para ayudarnos a no caer ¿No? Poderoso es Dios Para ayudarnos en su gracia A no caer Aquel que es poderoso para guardar nuestras vidas Y no dejarnos No permitir que caigamos O aquel otro que dice Estando persuadidos de esto De que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesús Sí, pero hay otros versículos Que dicen que tu nombre puede ser borrado Y hay otros versículos que dicen Que si tus vestiduras permanecen manchadas Las tuyas, las mías No entramos Bueno, leas en Apocalipsis Por ejemplo Leas Lo dice Lo dice Si tus vestiduras permanecen manchadas No entras No entras Y tu nombre puede ser borrado Del libro de la vida No, no quieren hacer caso De esos versículos Por ejemplo Así como de otros Que he venido mencionando aquí No, no, no Los olvidan No saben hacer exégesis No pueden No tienen el cerebro La materia gris Ni la preparación Ni la llenura del Espíritu Santo Ni la capacidad Para discernir Ni la guía Y entonces dicen Ah, bah Como uno que dice por ahí Bueno Todos los que son nacidos de Dios No pueden pecar Porque la simiente de Dios Mora en ellos Sí Pero un versículo antes O un capítulo antes Había dicho que sí se podía pecar Y que el que dice Que no tiene pecado Allí Primera de Juan El que dice que no tiene pecado Y que no ha pecado Hacia Dios mentiroso Y él mismo es mentiroso Se puede pecar La idea de ese versículo Que he dicho Es Que no permanece en el pecado Pero puede pecar ¿Y qué pasa si permanece en el pecado? Que es lo que sí encontramos Registrados Registrado en otros Versículos Como los que ya hemos mencionado A lo largo de todo esto De toda esta meditación Bueno Pues que puede caer Sí Ambas Cosas Son verdad Así que Por eso Por eso Aquí Hebreos 10 Dice Que él puso Su ley La que no pudieron cumplir En el Antiguo Testamento Esa misma Como no se cumplió La puso Cuando hemos nacido De nuevo A través del Espíritu Santo ¿Eh? Para que la cumplamos Y la iglesia no la cumple Para empezar Porque los creyentes No creen en eso Y el que se ponga a predicar Que somos salvos por gracia Pero que debemos estar Y conocer Y respetar la ley de Dios Se puede quedar solo Le pueden llamar hereje ¿Eh? Le pueden llamar hereje Y se puede quedar solo No va a arrastrar multitudes Y sobre todo Si se pone O centra Su púlpito Su mensaje Sus mensajes En la persona de Cristo La cruz La sangre Y su obra salvadora Y no se sale de ahí Para empezar a hablar De Rusia Los nefilines Los iluminatis Los draconianos Los grises ¿Eh? Los que están enterrados En medio de las rocas Que van a venir Que van a venir Y a salir de las rocas Desde debajo De las piedras Las cuevas Si se desvía ahí Apifiado Apifiado Si señor Centra en su mensaje Solo Y solo En la persona de Jesús En estos días ya finales No se pongan a hablar De otra cosa Porque los hermanitos Se perderán Son corresponsables Con los que están Al diablo Al diablo le interesa Que Jesús O que se crea Que Jesús No entró nunca En el lugar santísimo Ya tenemos nuestros Vídeos por allí Así Donde explicamos esto Un poco Un poco Nada más Exegéticamente Porque los creyentes Porque los creyentes No soportan Un exégesis No la soportan Se aburren Se duermen Quieren otra cosa Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo Y vivo Que él nos abrió A través del velo Esto es su propia carne Y teniendo un gran Sumo sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos Con corazón Sincero En plena certidumbre De fe Fíjense Que esto que está diciendo Aquí el apóstol Si es Pablo O si es otra persona Posiblemente Un Un creyente Judío Creyente Creyente como Pablo Pero judío Porque conoce Conoce muy bien Las cosas Del antiguo testamento Por eso lo decimos Él En aquel momento En el siglo Uno Dice Así que Teniendo libertad Para entrar ya En el lugar santísimo En aquel momento Hace doscientos Hace dos mil Dos mil Dos mil años Lo dice Tenemos Tiempo presente Allí En el año Uno Después de El nacimiento de Cristo De Jesús Lo dice Tenemos Pero porque tenemos Porque tenían ellos Esa libertad Para entrar Porque ya Cristo Había entrado Algo que Él negó Negaron los adventistas Por cierto Los adventistas Son de origen Metodista Y bautista Y hay uno Por ahí Ha puesto en internet Que no Que son descendientes De los valdenses Amigos Amigos Las pifes Y las mentiras Que se creen Todos estos Y ellos dicen Que seguro Que van a entrar El que engaña No soy yo Es mi líder Pero los que están En los bancos Son responsables Por eso Jesús dijo Mirad por vosotros Mismos Cada uno Cada uno Yo voy a juzgar A cada uno Por su fe No por la fe Que le compró Al otro Porque si Se presentan Ante el trono Diciendo Diciendo Bueno yo creía Lo que me dijo Mi pastor No, no, no Yo quiero Yo te juzgo Por lo que tú creías Y quien te pidió Que creyeras Lo que decía Tu pastor Tú tenías que creer Lo que estaba en la Biblia Era tu obligación Leerlo también Bueno pues Regreso Regreso al versículo 23 De Hebreos 10 Donde se dice Precisamente Porque habla de De la ley En nuestra mente Y en nuestro corazón Dice el apóstol allí Mantengamos firme Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza Porque fiel es el que Prometió Mantengamos firme Que necesidad Hay de decir eso Sin fluctuar Es que puede fluctuar Hasta que punto Todo el mundo Está de acuerdo En decir Bueno si dice Que fluctúa Sin fluctuar Es porque tiene en mente Ese hecho En el escritor aquí Tiene en mente Ese hecho De fluctuar Una cosa que fluctúa Y si no es posible Para que lo dice Él conoce el concepto A la persona A la persona que lo escribió En que consiste Esa fluctuación Bueno pues lo dice En los versículos Inmediatamente Que siguen a este Si Porque aquí mismo está Ese de Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento Lo está diciendo Se puede pecar Aunque la simiente De Dios Mora en uno La persona que citó Este versículo En primera de Juan La simiente Solo se basa En toda su doctrina Se basa Solo en ese versículo Pero y que hace con este No hace nada Pifia Ineptos Neófitos Pifia Hay que decirlo así Aunque Aunque Los pastores Más viejos Tradicionales Uy Esta palabra Esto que estoy haciendo yo Es una cosa Horrible No hombre no Eso hay que decirlo Eso hay que decirlo Bueno Pues si hubiesen vivido En el tiempo De los profetas Del antiguo testamento ¿Qué clase de hombres Tenemos hoy en día? Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Se está Refiriendo A creyentes A los que se viene Refiriendo Durante Todo el libro De Hebreos Desde el capítulo 1 Hasta este momento Más abajo dice No estoy haciendo La exegesis Completa de esto Más abajo dice El versículo 29 Cuanto mayor castigo Pensáis que merece El que pisoteare Al Hijo De Dios Y tuviere por inmunda La sangre del pacto En la cual fue Santificado Los incrédulos Son santificados En la sangre de Cristo Si Son santificados Los incrédulos Los ateos La gente común La gente común De nuestra sociedad Eso que llamamos Buena gente Bueno Vamos a aceptar Esa palabra Esa frase Buena gente Bueno La gente normal Que trabaja Come Paga los estudios De sus hijos Se reproducen Pasan por el Por el aseo Y después Y después se mueren Ya está No hay más Es gente que no hace más nada Gente normal Bueno Ellos Ellos han sido Santificados En la sangre de Jesús No Pablo aquí Se está refiriendo A la iglesia A los creyentes Cuanto mayor castigo Recibirá Aquellos Que fueron Santificados En la sangre De Cristo Y más abajo Lo dice Dice Horrenda cosa Es caer en las manos Del Dios vivo Y lo dice Más abajo Pero tráete a la memoria Los días Pasados En los cuales Después de haber Sido iluminados Sustuvieron un gran combate De padecimientos Los visitantes Sufren un gran combate Son visitantes Que no han nacido de nuevo No son todavía creyentes Pero han tenido Grandes combates Y según estos versículos Sufrieron la cárcel Dice Lo dice Fueron espectáculo Público Sufrieron Tribulación Vituperio Fueron despojados Si Los visitantes Estos son visitantes Dicen No han nacido de nuevo No son creyentes ¿Por qué? Porque no pueden aceptar Que de la salvación Se puede caer Se puede dejar de alcanzar Mejor dicho Se deja de alcanzar Por eso En la Biblia aparece La frase Para que alcancéis La salvación Trabajad Trabajad Búsquese esa palabra En el original Y el tiempo verbal Los tiempos En que están Esas frases Trabajad Por vuestra salvación Es decir Complétala Complétala Allí en Filipenses Bueno Seguimos aquí Traer a la memoria Esos días En que fueron Iluminados Sostuvieron Un gran combate Sufrieron El vituperio Y en ello Cumplieron la voluntad Del Señor Llega a decirlo Llegasteis a ser compañeros De los que estaban En una situación Semejante Sufriendo cárceles Seguramente Porque de los presos También Los compadecisteis Claro Llegaron a saber Lo que era estar En prisión Y como se sufre Y como sufren Los que están Presos En una prisión Llegaron a entender Lo que Lo que padecen Los presos Llegaron a entender Y el despojo De vuestros bienes Sufristeis con gozo Eso lo hacen Los incrédulos La gente común Que no va a una iglesia O que son visitantes Por Dios Claro que no Sabiendo que tenéis En vosotros Una mejor Y perdurable herencia En los cielos No perdáis Vuestra Pues Vuestra Confianza Que tiene Grande galardón Porque os es necesaria La paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Hicieron La voluntad De Dios ¿Quién hace La voluntad De Dios? Los que no Los no creyentes Por Dios La voluntad De Dios La tiene que hacer Un hijo de Dios Alguien llamado Y elegido Y puesto En el camino De la predestinación Porque somos Predestinados A ser Semejantes A la imagen De Cristo Eso En parte Es lo que es La predestinación Predestinados El que se ha puesto En ese camino Es un camino Que conduce Que está llamado A llevarte A Ser semejante No eres Un llamado Y elegido Para cualquier cosa Bueno Para que seas salvo Haga No Hay una predestinación Claro Claro que el concepto De predestinación Es mucho más amplio Todavía Que esto Que estamos diciendo Esto que estamos diciendo Que está en Romanos 8.27 Bueno No perdáis pues Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengáis la promesa ¿Cuál es la promesa? La vida eterna Amigo Está por todas partes En la Biblia Por eso dice Por eso dice Dice No perdáis la confianza Porque ellos podían perderla Como arriba Se dice Mantengamos firmes Sin fluctuar No fluctúes No pierdas la confianza Y Pablo Inmediatamente ¿Qué dice? Dice Dice Más el justo por la fe Vivirá Pero si retrocediere No, no Yo Juan 3.16 Salvo siempre Salvo yo no puedo Retroceder Porque yo soy predestinado ¿Y por qué Pablo dice Aquí esto? ¿Por qué? ¿Por qué Pone a estos creyentes En un escenario Donde están Donde tienen la posibilidad De retroceder De volver atrás Que ya lo viene diciendo Dice No perdáis Manténganse firme Habiendo hecho La voluntad de Dios Sí, la han hecho Pero les falta Pero todavía tienen que llegar Al final Si no, no entran No retrocedan Si retrocediere No agradará a mi alma ¿Por qué lo dice? Si no es posible Están utilizando Un lenguaje equivoco No, están utilizando Un lenguaje Correcto Que expresa de manera directa Lo que quiere decir Hoy se pone de moda Decir Estos que Que son neófitos Van cometiendo pifias Dicen Bueno, ese vocablo No dice lo que quiere decir Dice otra cosa Y eso es lo que agrada Pero nosotros no somos No de los que retrocedemos Para perdición Sino de los que tienen fe Para perseverar Perse Preservación del alma Hay que luchar Sí, señor Así que eso Es lo que está dicho No se comp зовут No se compなんです